¡Suscríbete al canal! Tipo bicho, en serio A ver, esparce un polvo sobre el objetivo Si este usa un movimiento tipo fuego en el mismo turno El polvo explota y inflige daño O sea, sirve para hacer predix Pero parece una puta mierda Ah, y no he visto La habilidad de Agumon El Mega Disipador, debe saber que mierda hace A ver, Mega Disipador Aumenta la potencia de algunos movimientos de pulsos y auras No tengo ni puta idea de que quiere decir eso Vale, y este Pokémon va por ataque especial Defensa, ok Vale Va por especial Vale, me quedaba No, me quedaba esa Poké Ball Y creo que sí que me quedaba un combate más por aquí Y por decirle a la gente Pico afiliado Esto creo que potenciaba los ataques tipo volador Que todavía no tengo ninguno Uh, mierda Vas a meterle un buen Turbo aquí Gigaliz En serio Vale, me saca cuatro niveles Si no tengo Eh, gente Me la juego a hacer un ataque tipo hielo Voy a jugármela Bueno Vale, no Le he metido un crítico y no le hace ni mierda Vale, vamos a cambiar a A Jae Y con Jae le vamos a hacer una buena hoja afilada Y se va a ir al puto pozo O quizá no Quizá dentro de cuatro putos turnos Jae 1.0 Nada más O de cinco Ahí está El puto pozo Y sube al dieciséis No puedo entrenarla más Porque se me pasa el nivel Agumon al once Sube dos niveles de golpe Bago Gerido siempre es crítico El puto Turbo Vale, Martina Hay dos Jaes Si, está Jae 1.0 Y Altaria Que es Jae punto O sea Jae definitiva Luego cuando llegue al expertos remotes Cambiaré a Jae 1.0 Por Por No sé Por alguien Vale, vamos a cambiar Por Martina era Siniestro Puro, creo Ya está el dieciséis Así que no puedo entrenar más Martina está el trece Debería entrenar al Flygon Pero Bueno, Deku está el dieciséis Ostia, estoy bastante jodido Voy a sacar al Jairumi Pero está un poco debilita Ah, creo que voy a hacer esto Es más rápido Ah, tu puta caja Subnormal Ahora Hasta luego Vale, y ahora sin Turbo Voy a esquivar el What? Bueno, eso nunca está de más Vale, y por aquí no había nadie más Así que creo que puedo Aceder a la siguiente zona Pero soy gilipollas What the fuck Primarina Me hubiera rentado muchísimo Capturar a Primarina En vez de al Gwingul Ese de mierda Que capturé antes Gente Buah, me hubiera rentado muchísimo Un Primarina Primarina era Hada Agua Si no recuerdo mal Y al tipo Hada Le afecta veneno Y yo tenía con Jae Tenía veneno X Si tiene ataques de tipo Hielo Me va a meter un x4 Y me va a matar a Jae Y me voy a pillar un cabreo Que flipas Vale Joder Además he perdido uno de mis mejores Pokémon Tengo al Garek ahora que es el Flygon Pero Altaria era buenísimo Joder Es el puto x4 tío Lo yo voy diciendo Ahí está 9 vidas Lo yo voy diciendo desde el principio Los x4 Espera Que me mata Gumon también Joder He perdido Altaria Gente Vale Vamos en la caja Vamos a Wow Me jode muchísimo Perda de Altaria Era Si no el mejor Junto con Por ataques De hecho tenía ataques muy buenos Junto con Teck y Y Garek Era de mis mejores Pokémon Gente Wow Que ogre Vale Ahora va a morir Agumon Porque no me va a dejar Vale Menos mal Vale pues la primera Uy Me había saltado este entrenador Uh Me ha dolido mucho La kill esa Vale Vale Vamos a poner a A Garek de primeras Que ahora me va a morir Hazme hueco Salen kiogre Buah Me parece que Yae 2.0 O sea Yae 1.0 Se va a quedar Como yae Principal Y yae 2.0 A puto Muerto Joder Como me jode Perder a Altaria Gente Vale Este es tipo Normal puro Si no recuerdo mal Hostia Y Garek Tiene muy buenos ataques Me vas a hacer el puño incremento Alivio Esto creo que era bueno Descansa para curar Paraisis Envenenamiento Quemaduras Vale que le fallen He hecho un cambio de mierda Además que lo he dicho Digo como tenga un ataque tipo hielo Ibai me lo hace Joder Bueno y ahora Vale al menos he hecho El entrenador Se que me había saltado Vamos a dejar A la primera muerte Que es la que más me jode Porque era un buen Pokémon Vamos a estrenar La caja muertos Con Jairumi Con ese Altaria Que me hubiera venido De puta madre Para la liga Pokémon Voy a vivir Morir es una puta mierda Me cago en Dios A ver A ver A ver Saben que yo Que me voy a llorar Me has perdido No todavía Te tengo en O sea La Jair original Sigue estando viva Que es Numel Así que de momento Todavía estás ahí Ha muerto Jair impostor Voy a guardar la partida Ha muerto Jair impostor Pero la Jair original Que es Numel Sigue ahí viva Vale vamos a entrenar Al bueno de Garek Que es bastante Bastante bueno Es el nuevo Mejor Pokémon Y puto Primarina Que me ha jodido Ahí están las buenas fichas Vale Y aquí podría capturar Dos Uno fuera Y otro en la cueva Vale esto no me ha rentado nada Bueno Bueno Vale Tyrex lo quiere Surgo lo quiere Porque me parece Que igual hay un Bueno Había prometido El siguiente bueno Para Tyrex Es verdad Se le va a llevar El Tyrex Vale Ahora Lo importante Es no matarle Vamos a hacerle Un Bola Vamos a tirarle Una Superball Era el que tenía Veneno X Si tío La cagué infinito Aunque Numel Se hubiera muerto también Pero bueno Bueno no Era fuego Tierra Hubiera sobrevivido Buah He perdido La altaria Joder Esto me va a doler Una semana o dos Hasta que acabe El lock seguramente Vale El Garex sube al 13 A ver si aprende algo bueno Un pulso dragón O algo así Sube al 14 También Venga Un pulso dragón O algo No aprende Una puta mierda Y se viene al equipo El buen Tyrex El siguiente va a ser El buen Surgon El buen Electribuyer Ya es el segundo tipo Eléctrico Me falta Tengo dos tipos Fuegos Dos tipos Eléctricos Dos tipos Agua Me falta una plantita Yo creo Y algún volador O alguna mierda Vale Vamos a ver al Tyrex Que no lleva objeto El Tyrex Tiene un ataque especial Bueno Tiene un ataque normal Que flipas Y tiene Foco Convierte en uno de los Pokémon Que están compartiendo En el foco de atención Esto es una puta mierda Gancho alto 85 Mal Bueno Está mal Desarrollo Que aumenta el ataque Y el ataque especial Y golpe a calor Ataque de fuego Usa el ataque con su cuerpo Ardiente Cuanto mayor sea su peso Comparado con el objetivo Más daño causará Y cuánto pesa el Tyrex Es un puto gordo de mierda Pero no sé cuánto pesa En el juego Cómo mierda se mira eso En datos No me salía Vamos a suponer Que es bastante gordo Eh Que tiene la habilidad El puto Electrivire Soy una foca Pero en el juego Ni idea Electromotor Si le alcanzan Muy bien Entre el tipo eléctrico Le sube la velocidad En vez de ser También bueno Está mal Guay de puta madre Pues tenemos un Electrivire Para suplir la pérdida Oh Necesito algún ataque Tipo eléctrico Porque no tengo ninguno Todavía Pillamos una Maya Ball Y debería pelear Con la de los Oricorios Que está arriba del todo Y este es el novio De la otra Pero antes Vamos a capturar Aquí Mi buen amigo Sandin En su log Capturó Un puto Gengar Espero tener la misma suerte Y capturar una Altaria Otro Electrivire Vale Terex Ya Ya ha pasado tu momento Vale Gara Calquince Aprende algo ya de una Vale Vale Nitrocarga Anta que tipo fuego Que si no recuerdo mal Subía una estadística No recuerdo cuál Ya más que golpear Al objetivo A mí aumenta La velocidad de atacante Va por físico Y potencia 50 Y Flygon Va por Ataque físico Así que Vamos a capturar El primer Pokémon De la cueva Que estaba más atrás Soy gilipollas Creo 100% Confirmamos 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 Vale Vamos a pegar Contra la de los Oricorios Que a saber que tienen Tendrá un Mega Dialga Plus Ultra X y Z Ya verás Ah Bueno Es Phil Vale Vamos a meterle Bola a Voltio Menos mal que se lo ha cargado Casi la lío Y Garrick al 16 No le puedo entrenar más Porque se me pasa Garrick ya está al puto 16 Así que No Esto no era Vamos a cambiarle Por el bueno de Agumon En el Random Los Pokés son Random Jairumi Dos puntos En el Random Los Pokés son Random Vale ¿Dónde estaba el puto agujero? Creo que por aquí Por este lado había un objeto No Estaba la palpa Esto Vale El agujero Estaba por Uh Rápidas De mis Pokémon favoritos Pero Que te frenen What the fuck ¿Qué mierda? No entiendo Que puto ha pasado Colmillo rayo El puto Agumon Vale Esto está muy bien Ataque físico 65 Y pueda paralizar Vamos a olvidar El polvo explosivo Que es una puta mierda Agumon Aprendiendo los buenos ataques Rápidas Si fue mi primer shiny Guau Ojalá me hubiera Me hubiera capturado Otro electric Va a ir Como no me dejé huir Me va a meter un puto rayo Vale Tío En serio Voy a comprar repelentes Meichamp Psíquico Lucha Creo Vale Joder Dugon Me encanta Agua y hielo Me están perdiendo La puta vida Vale Primer pokémon De esta puta mierda De cueva Es Altaria 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 wing Agua Cosmos t Cosmos Elli Agua 켜 Fold